Así es, gracias. Buenos días, compañeros. A esta hora de la mañana ha culminado la misa de Acción de Gracias en torno al 142 aniversario de la Policía Nacional Preventiva. Ha culminado, ha finalizado la misma en la Catedral San Isidro. Vamos a tratar de conversar con el comisionado Wilson Palma. Felicidades por este 142 aniversario, comisionado. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, hoy la Policía Nacional estamos celebrando el 142 aniversario de la institución policial. Comenzamos el día dándole gracias a Dios con una misa de gracias y tenemos varias actividades que vamos a desarrollar el día de hoy y qué mejor actividad es desarrollándolas con el trabajo que nos corresponde hacer. Vamos a tener actividades enroladas efectivamente en lo que nos corresponde, en el trabajo, tratar de ser más efectivos y darle una mejor respuesta a la sociedad a la cual nos debemos. Bueno, comandante, con el tema de los feminicidios que hay últimamente en el país, ¿qué estrategias estarían ustedes implementando acá en la ciudad de la SEPA, en la manera de las posibilidades que usted nos pueda conversar? Sí, efectivamente, es un tema que realmente nos interesa. El señor ministro y el señor director de la Policía Nacional en los próximos días va a ser inaugurada la línea 114, que tiene que ver con esto, con las denuncias de la violencia doméstica, con el objetivo de poder prevenir cualquier tipo de agresión a la fémina. Y si hemos tenido casos en este departamento de Atlántida, ¿verdad?, no han ocurrido este tipo de incidentes. Tengo que consultarle, porque se mencionó anteriormente, meses atrás, la creación de una unidad especial contra delitos a mujeres en la SEPA, en conjunto con la municipalidad y con todas las fuerzas vivas. ¿Qué ha pasado con eso, comisionado? Sí, efectivamente, también ya hemos tenido reuniones de trabajo, a lo que usted se refiere, ¿verdad? Hemos estado, eso el año pasado estuvimos efectivamente, nos reunimos la última vez en Ciudad Mujer, creo que fue la última reunión que tuvimos. Es una situación prácticamente de estructuración, de presupuesto y de fondo, ¿verdad?, para poderlo echar a andar, pero sí prácticamente ya lo tenemos planteado, esperamos que en los próximos inicios de los meses de este año podamos echarlo a andar. Muy mal, y nuevamente felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, en este 142 aniversario que han terminado hace unos minutos la misa de acción de gracias, precisamente en la Catedral San Isidro, todavía continúan saliendo funcionarios policiales de esta misa de acción de gracias acá en la Catedral San Isidro. Ya lo han hablado, le hemos consultado sobre la creación, porque se habló, sí, de la unidad de delitos contra las mujeres, la cual no se ha llevado a cabo, no se ha realizado todavía. Sin embargo, ya lo dijo el comandante de la UDEP número uno, que la misma estaría ya en los próximos días o meses para poderla echar a andar. Con estas imágenes, regreso a estudios.